A bañar ahí a ver Ricky Marvin está en Texas entrenando a las nuevas generaciones Visita Pentagón y Xochitl Hamada a ver qué tal les ha ido en los Estados Unidos Y todos con los cervezas, los que toman, el yaduce No te pierdas esta charla única con dos inolvidables de la lucha libre En las huellas del dragón Solo en The Lucha Station